Arringa el revolcón en la 24 de diciembre fiesta de Beis y Cortés, nos vamos en el tercer torrente de la noche y es el torrente de Zapatero A través de Producciones Wari de Freddy Izquierdo le corresponde la salida a uno de los grandes trovadores de la poesía y décima cantada Hablemos de El Espejo de los Cantores Melquiá Desaparicio Nos canta así, ajá ¡Ay, guitarra! ¡Cómo no, Noriel Mendoza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué bien! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Vicente Castillo! ¿Todo bien? Oye, y al amigo que está con Johnny Castillo también ¡Cómo no! ¡Saludos! ¡Entry Mendoza! ¡Cuenta de cabecera! ¡Oye, bombacho! ¡Ten cuidado con Chema! ¡Chichi Plata! ¡Ay, ay, 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 mi vida! ¡Me voy con ella! ¡Fulito de mis amores! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Vámonos pa' la montaña! ¡Vámonos pa' la montaña! Monta mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Monta mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Monta mi caballo que está en la puerta de aquel camino real Echa el chingo al agua por la madrugá Ay, Ismael Ni el tiempo ni la distancia Ni el tiempo ni la distancia Han podido fácilmente Que yo borre de mi mente Los momentos de mi infancia Aún percibo la fragancia Que invadía el atardecer Poco después de llover De olor a tierra mojada Y el ruido de la quebrada Lindos recuerdos de ayer ¡Vamos! ¡Qué bonito, guitarras! ¡Vamos, muñecos! Tani Navarro Rigoberto Jaén 30 de noviembre Linda y Linet La Unión de Azuero Cantadera y la Maquinaria Benito Vargas Invita a Edward Rivera Yone Rodríguez La gente de las tierras del Valle De Tonosí ¡Asguida de Mozajón! ¡Woo-huh! Oiga la marela Bella es mi vida Me voy mañana Oiga la mujer Bobita Lástima es que no me quieras Ay, déjame un recordito Ay, déjame un recordito Ay, déjame un recordito Para olvidarme de ti Lindos tiempos de ayer Lindos tiempos de ayer Que yo no puedo olvidar Yo me pongo a analizar Y así lo puedo comprender Claro, quisiera volver Y eso me envía alegría Quiero decir en este día Cogemos el interior, viví Que da placer para mí Allá en la tierra mía Ay, guitarra Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Qué bien, qué bien Oiga, compadre Edwin Pérez Tiene que comprar Fofo B12 Ay, guitarra Oye, Jiménez Saludos, Jiménez Anda con Becara Jacobo Valderrama Brígido Moreno Díganle a Jacobo Que afina la chaquera Bueno, quiero darle La cordial bienvenida A mis primos Nenos, a Maniego Y a Gerardino Domínguez La gente de la llana Andalucía ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Quique Marullo El Topo Oh, ya, no, no Oh, ya, no Ay, 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 agüita Ay, 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 y morena Chupaeña, chupaeña De ti vivo enamorado Chupaeña, chupaeña Ay, de ti vivo enamorado Yo, 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 yo Ay, mi vida Oye, Chichi Plata Parece escuchar compadre De Fran Gutiérrez Que Dios los tenga la gloria Yo no he podido olvidar Yo no he podido olvidar Yo no he podido olvidar Cuando del viejo bohío Salíamos para el río Con los primos a pescar Y solíamos regresar Ya casi al atardecer Y buscando qué comer Agarrábamos del fango Las guayabas Y los mangos Lindos recuerdos de ayer Que bonito compadre Tiempos bonitos Que se fueron Manoel Sabaniego La gente de Bahía Onda De Macaraca Y de Latino Domínguez Ya la llamo a conocer ¡Vamos a conocer! Oh, que tardas para el rato. Oh, oiga la madre, la bella es mi vida, me voy bañada, oiga la mujer bonita, santeña, me voy bañada. Una vieja y un viejito se fueron a coger un pollo, la vieja de otro pasó y el viejo, ayayá, ayayá. Todavía está en nuestro corazón de jera. Todavía está en nuestro corazón de jera, que eso sobresale, para la quebra de los corrales, para coger los camarones. Agarramos por montones, y usted lo puede entender, mas yo les doy a conocer. Y este verso que canto, eso sucedió a los santos, lindos tiempos de ayer. ¡Qué belleza, compadre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡Guitarra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oye, barrio! ¡Saludos, barrio! ¡Carga la llave! ¡Ama, ama, 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 ama! ¡Ama, ama, 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 ama! ¡Vamos,ala! ¡Jo, barrio! ¡Oye, barrio! ¡Oh, barrio! ¡Ama, ama, ama! ¡Ama, ama, ama! ¡Ama, ama, ama! ¡Ay, mi vida! ¡Que me voy con ella! Me voy contigo, soledad, me voy ahora, soledad Me voy contigo, soledad, y me voy ahora, soledad Ahí nos vamos, suave Son tantos momentos gratos Johnny Rodríguez Son tantos momentos gratos Que pasé cuando chiquillo Con un biomo en el bolsillo Sin camisa y sin zapato Recuerdo que a cada rato A mí me gustaba hacer Travesuras para ver A mis padres enojados Tengo en mi mente plasmados Lindos recuerdos de ayer ¡Ajá! 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 ¡Bruja! ¡Vaya, baja! ¡Vaya, saludo para vos, guachito! ¡Venando, loso! ¡Vaya, fue de Baterraba! ¡Acomo Baterraba! ¡Acomo Baterraba! ¡Acomo Baterraba! ¡Ajá, la hija de Júdi Rodríguez Rodríguez Y a Rafa Rodríguez ¡Ajá! ¡Vaya, la hija de la Rafa! ¡Vaya, la Rafa! ¡Oye, Pipe! ¡Oye, Pipe! ¡Geralza, joven, muchacho! ¡Geralza, joven, muchacho! ¡Geralza, joven, muchacho! Vivir en el campo es alegría Pa' este del interior Que lucha con tanto amor Pa' cantarte una poesía Oiga, Cisnero, le diría Y usted me puede entender Pa' le doy a conocer Que canto este beso y brito Son los prometos más lindos Aquellos tiempos de ayer ¡Ahí vamos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahí vamos! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Dani Navarro Rigoberto Báez Producciones Juari Acomode la chequera Añado Báez Añado Báez El amigo Jiménez canta mejorana, ahora nos acompaña por acá. Vamos vino. Escucha la conversación de Julio y Armando. ¡Pipe Samaniego! Si no lo llama Chema, no entra. ¡Ay, mi vida! Que me voy con ella, oígala, pulita bella. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo. Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. ¡Ay, guitarra! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ahí! Oye, este es el mejor pie de este verso. Más de cuidado, Chema Samaniego. Cuando en la escuela estaba, Vicente Castillo. Cuando en la escuela estaba, me gustaba la pelea. Con quien fuera y donde sea, la cosa era que peleaba. La maestra me castigaba, y ya no sabía qué hacer. Dijo que iba a tener que expulsarme del salón. Todas estas cosas son lindos recuerdos de ayer. Si no, que le pregunten a Jena Domínguez. ¡Aba! Yo no era como compañero de escuela en la llana. No había un día que no tiraron a los humanos. ¡Aba! 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 Oye, hermanito, ¿verdad? ¡Antívese con la gente, antívese! Hombre, le damos la cordial bienvenida a mi termo franco, horrorosa. Que viene la compañera de su vecino, Marco. Por ahí viene el honorable representante de la Blanca de Capira. Acaba seando de presencia, Enrique Pinter Rodríguez. ¡Avíguese! ¡Avíguese! ¡Espejo! Que mañana los dieron libres Una tacita de oro y un pedazo de caramelo Contigo, mi amor Contigo, mi amor Contigo, mi amor Recuerden esto, esa alegría era Recuerden esto, esa alegría Que de una forma muy sana Allá en la escuela de la llana Peleamos todos los días Algo decirle quería Yo le doy a comprender Mas tú lo puedes entender Se lo digo muy perplejo Sograto recuerdo viejo Que yo quisiera volver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rigoberto Jaén, Dani Navarro! En el revolcón de la 24 de diciembre Fiesta de la chica dorada Bacy Cortés Amplómese muchachos nuevos Porque viene el machi Un piano vergara ¡Ey! ¡Ey! Ya se la llevaron, dice Licenciado Jorge Martínez Alexander Castillo Y un saludo especial Al poeta solitario Andri Mendoza Si es Mendoza es bueno, hermano ¡Ey! ¡Guitarra, guitarra, hey! ¡Impírense! ¡Que vamos, que se puede! Permiso, compañeros Le damos las gracias Al honorable representante Pinto Rodríguez Le damos las gracias La pira Con los sitios La pira ¡Ey! Hombre, yo también Quiero dar las gracias A todo Valderrama Que pagó mi honorario Gracias a todo ¡Ahí está! ¡Tali Navarro Rigoberto Jaén En el revolcón Copa! ¡Oh! Alex Salter Saludos para Maybe Ortega Es parte de Vicente Castillo Ajá Oye, tremendo El dúo de instrumentos Entre dos calidad ¿Verdad? En el proceso ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias.